2 jugos diuréticos que te ayudarán a limpiar tus riñones Aunque los riñones tienen la capacidad de depurarse solos, lo cierto es que es conveniente prestarles una ayuda extra para que facilitar su tarea y que la cumplan de forma óptima. El organismo en general no se encuentra exento de la aglomeración de toxinas. No importa los factores desencadenantes de estas, cada lugar del mismo tiende a padecer diversos problemas por su acumulación. Por este motivo existen grupos de órganos con funciones similares, las cuales consisten en depurar todo el cuerpo de diferentes maneras. Ese es el caso de los riñones, un par de órganos situados en la zona lumbar del tronco, a cada lado de la columna vertebral y en la parte más posterior de las vísceras. Estos se encargan de mantener al cuerpo en la mejor de las condiciones a través de la filtración sanguínea. A través de esta absorben nutrientes y eliminan toxinas u otro tipo de componentes nocivos para el organismo. La eliminación de toxinas acumuladas en el organismo es primordial para la salud del cuerpo en general. No obstante, la prevención de diversos padecimientos también debe fomentarse de manera externa. No debe importar la función de desintoxicación automática del mismo, si no le ayudamos puede ser peligroso. Factores influyentes en la acumulación de toxinas El ser humano debe procurar ayudarse a sí mismo para llevar una vida sana, libre de padecimientos, puesto que es lógico ser propenso a las enfermedades, una mano para prevenirlas nunca está de más. Eso sucede con los factores influyentes en la acumulación de toxinas dentro del organismo. Muchos de ellos pueden controlarse y así ayudar de buena manera al cuerpo. A continuación los principales motivos, sedentarismo. A continuación los principales motivos. Dieta poco saludable. Falta de hidratación. Consumo de alcohol. Consumo de tabaco. Para limpiar los riñones. Razones para limpiar los riñones con la introducción prácticamente queda clara la importancia para su debida limpieza. Sin embargo, no está de más hacer un poco de énfasis en la relevancia de los riñones dentro del organismo. Su función principal es la filtración, conocida comúnmente como función real. Durante esta, ambos órganos se encargan de limpiar la sangre y de separar los nutrientes de las cosas innecesarias para el organismo. En el momento en que empiezan a fallar, esta relevante operación presenta problemas y puede llegar a ocurrir lo siguiente, infecciones renales, también denominada infección de las vías urinarias. Se presenta por la aglomeración de bacterias en los uréteres y la vejiga, yendo hasta los riñones. Cálculos en los riñones, también conocidos como piedras. Los factores influyentes en estos son diversos. El argumento más acertado sugiere que su formación es la acumulación de sustancias en la orina, las cuales viajan por las vías urinarias y se depositan en los riñones. Nefropatía diabética, las nefronas pertenecen al riñón y se encargan de realizar el proceso de filtrado. En caso de padecer diabetes, estas pueden comenzar a engrosarse, y pueden llegar a derivar en el problema en cuestión, el cual es silencioso pero peligroso. Cómo limpiar los riñones. Apoyar a estos órganos en su proceso de desintoxicación es lo más acertado para prevenir la acumulación de toxinas y por ende los padecimientos relativos a ellas. Se recomienda, por tanto, adoptar hábitos y estilos de vida saludable. . Podemos incluir en nuestro día a día una serie de jugos diuréticos completamente naturales para apoyar su función. Jugos diuréticos para desintoxicar los riñones A pesar de ser una alternativa muy buena y natural, su consumo excesivo puede traer consigo diversos efectos secundarios. . Por lo tanto, los jugos diuréticos para desintoxicar los riñones deben consumirse máximo tres días consecutivos. . Jugo de arándanos y piña Ingredientes 1 barra 2 taza de arándanos, 75 g, 1 rodaja de piña 1 barra 2 remolacha 1 cucharadita de miel, 7,5 g, 1 barra 2 taza de berros, 15 g, agua, opcional, preparación y consumo. . Agregar todos los ingredientes a la licuadora y procesar durante un minuto, aproximadamente, o hasta obtener una mezcla homogénea y libre de grumos. . En caso de estar espeso añadir agua. . Se recomienda evitar el uso de miel en personas diabéticas. . Este jugo debe consumirse en ayunas. . . Jugo de perejil y piña Ingrediente 1 cucharada de perejil, 10 g, 2 rodajas de piña 1 vaso de agua, 200 ml, preparación y consumo Añadir el perejil y las rodajas de piña a la licuadora, y mezclar con una cuchara. . Verter el vaso de agua en la mezcla anterior. . Procesar en la licuadora durante un minuto, aproximadamente. . Se recomienda consumirlo al momento de realizarlo. . . La ingesta de perejil está completamente desaconsejada en caso de embarazo, ya que su té puede tener efectos abortivos. .